Yo soy Pablo Huitrón, profesor del área de dirección de personal. En mi caso, junto con el director del área, el doctor Alejandro Vázquez, tuve la oportunidad de participar en un panel, el panel con el que normalmente cerrábamos los trabajos de la continuidad del área. En este panel invitamos a tres de las firmas más importantes de reclutamiento de ejecutivos de México y del mundo, que son Spencer Stewart, Hedrick Struggles y Egon Sander. Representantes de estas firmas participaron en el panel. En el panel básicamente tratamos cuatro temas. Primero les preguntamos sobre el contexto, cómo veían ellos las industrias, las empresas, las regiones, que eran ganadoras después de este problema de la COVID-19, de la pandemia, y cuáles eran las perdedoras, que nos dieran un poquito su visión sobre contexto. En este contexto de cambio que se da por el COVID y por los cambios en las industrias, una pregunta clave era si el perfil de los nuevos directivos requeridos para esta nueva normalidad había cambiado. ¿Qué era lo que, de qué forma ellos se dedican a contratar a los directores generales, a miembros de consejos de administración de empresas, las normalmente medianas y grandes, de las más importantes de México? ¿Cómo había cambiado ese perfil? ¿Qué nuevas competencias cobraban relevancia? ¿Cuáles se mantenían? Hablamos en inglés, usa el concepto de upskilling, es mejorar las habilidades, reskilling, cambiar las habilidades. Tratamos ya más puntualmente después el tema de los cambios en los paquetes de compensación ejecutiva. Si han cambiado estos paquetes, que son muy significativos a estos niveles, y un poquito después de la domesticación que le llaman por ahí, no se han vuelto con esto del home office domésticos, bueno, ¿qué expectativas tienen ellos para el 2029 después de esta domesticación, si esto sucede? Entonces, en ese orden yo les puedo comentar a grandes rasgos una síntesis de las panelistas. Normalmente empezamos con esas preguntas, pero después abríamos el foro a los diferentes egresados, egresados a la comunidad de alumni del IPADE, de las diferentes grupos de alta dirección, dirección y máster, y bueno, se daban conversaciones, creo yo, muy ricas. Pero bueno, las industrias ganadoras y perdedoras, esas no hubo gran ciencia. Está claro que la situación del coronavirus afectó diferentes sectores. En general, fue interesante que e-commerce les ha ido extraordinariamente bien, el delivery le ha ido extraordinariamente bien, las empresas de tecnología les ha ido muy bien, sin embargo, las financieras sorprendentemente, más bien salieron tablas, se mantuvieron, la manufactura en general se vio afectada, ya no digamos la aviación y la hospitalidad, algunas partes del sector salud les ha ido muy bien, también el gobierno, se comentó el gobierno como un contratante importante de sus servicios, que ha estado semi-parado. Lo que sí es interesante es el consenso de todos estos panelistas, es que el cambio llegó para quedarse, sí es un cambio de paradigma de vida, en el sentido profundo, en el sentido amplio, no es un cambio, vamos a regresar a como estábamos antes. Uno de los panelistas usaba su propio acrónimo para explicar qué es COVID, COVID es complejidad, oportunidad, volatilidad, imaginación y diversidad e inclusión. Y este tema es muy, muy importante, y voy a partir para las siete respuestas, y es el de la diversidad. Ante la incertidumbre tan grande que se está viviendo, parece ser que la capacidad de las empresas de responder a estos cambios está determinada en gran medida por la diversidad interna. Tú vas a poder absorber el cambio en la medida en que ese cambio está representado dentro de tu sistema. Entonces, coincidieron ellos en la diversidad, diversidad en el talento, en la cultura también en las organizaciones, las organizaciones resilientes, las organizaciones que tienen culturas de aprendizaje, culturas que abrazan el cambio, que abrazan la oportunidad, la apertura y la diversidad, han tenido mucha mejor respuesta y mucha mayor capacidad de enfrentar la crisis que otras culturas más autoritarias, más lineales, más verticales. Básicamente, ese sería respecto al cambio en el contexto. Y entonces, la segunda parte es muy, muy, muy interesante. Estamos acostumbrados a encontrar respuestas claras a las preguntas, pero aquí no había una claridad respecto a cómo es el perfil del nuevo director. Quizás la única claridad, la única acuerdo es de que no hay acuerdo. De que lo que se ha hecho en el pasado no nos va a servir necesariamente para predecir el éxito en el futuro. Los perfiles de los ejecutivos exitosos en años anteriores no necesariamente reflejan lo que será tener éxito en el futuro. Aquí el concepto en el que había conocido es el concepto de potencial. Sí es crucial medir el talento potencial, el potencial de desarrollo del directivo, su capacidad de darse cuenta ya, en lo más específico, de tener conciencia, de la necesidad de cambiar, de ser vulnerables y auténticos a tus equipos, de ser mucho más flexibles y abiertos al cambio, de abrazar la diversidad en los equipos de trabajo. Eso es algo que hay que fortalecer. Hoy día, los líderes mexicanos destacan por su toque personal, por un lado, y por su capacidad de ejecución, pero necesitan salir un poco más de México, atreverse a salir de este mercado tan grande, tan importante que es el mexicano, hacia otros mercados. Tienen que trabajar en sus sucesores. Los problemas de desarrollo de sucesores y de gestión de cambios se han vuelto más importantes que nunca. La transformación digital es una necesidad, ya no es una opción, no es una fuente de ventaja, es más bien una necesidad. La transformación digital y tecnológica y cultural, lo que hay que también trabajar es en cuidarse al directivo mismo, cuidar su salud física, su salud espiritual, su salud emocional, para poder resistir a la relevancia de su rol en este contexto. En cuanto a compensaciones, que es la tercera pregunta, esta ya es más sencilla. Aquí surge un concepto muy importante, muy poderoso. Más o menos yo lo parafresaría diciendo que si hablamos de la propuesta de valor de la empresa, pero tenemos que hablar de la propuesta de valor de la empresa para con el colaborador, o en inglés que le llaman el Employee Value Proposition. Este es crucial. Las empresas, más que nunca se han dado cuenta de que tenían grandes ineficiencias, grandes redundancias, se han movido más rápidamente hacia la transformación, hacia el home office, de lo que muchos hubieran podido prever. Y se han dado cuenta de que este cambio se ha podido dar gracias y principalmente razón del talento de las personas que lo componen. Entonces, la propuesta de valor hacia los colaboradores y es para poderle dar dicho de otra forma a los clientes, a los consumidores, pues no puedes dar lo que no tengas, hay que ayudar a los colaboradores. Esta propuesta se ha vuelto crucial y por otro lado, las compensaciones a mediano y largo plazo tienen una mayor importancia. El cuidar lo que se llama el salario emocional. Ya no todo es solo dinero. Otros elementos del salario emocional, inclusive de la misma seguridad de empleo para los directivos, se ha vuelto muy importante. La inversión se ha vuelto más variable a largo plazo. Conmira también a buscar retener a los directores en paquetes de compensación que ahora pueden ser más flexibles. Paquetes casi hechos a la medida de las necesidades de cada directivo y de cada miembro de consejo porque también se trabaja mucho con consejeros. Y bueno, finalmente, el panel creo que ya no nos dio mucho tiempo para tratar el tema del 2021. Lo que sí sabemos es que el cambio llegó para quedarse y hay que seguir actuando, ocupándonos, no preocupándonos para prepararnos para ese cambio. Gracias por ver el video.